Me lo digo hasta dormida, voy a parar en loca Esto no es vida, esto no es vida Mil veces ya lo escribí, no sé qué otra forma Ya estoy destruida, ya estoy destruida Mi amor, siento lo que antes nunca sentí Nunca sentí, pero mi amor, él no me ama Así que prometí, me prometí No le atiendas más, el llama cuando estás solo y borracho Y tú vas dos, no dejes gente, te toca sacarlo siempre Tres, no seas su confidente, sabes que despiertas en su cama al día siguiente Y si lo tienes dentro, no está fuera de tu mente Tengo tres normas nuevas Tengo tres normas nuevas Me las repito una y otra vez Tengo tres normas nuevas Me las repito una y otra vez trato de olvidarlo Pero él vuelve y me deshago Nada que hacer, nada que hacer Y ahora que ya veo el patrón ya entiendo lo que hago Cuesta crecer, cuesta crecer Mi amor, él no me ama Así que prometí, me prometí No le atiendas más, el llama cuando estás solo y borracho Y tú vas dos, no dejes gente, te toca sacarlo siempre Tres, no seas su confidente, sabes que despiertas en su cama al día siguiente Y si lo tienes dentro, no está fuera de tu mente Tengo tres normas nuevas Tengo tres normas nuevas Me las repito una y otra vez Me las repito una y otra vez Tengo tres normas nuevas Me las repito La práctica es todo y un día las memorizaré Las duermo y respiro y así me las aprenderé Uno, no le atiendas más, el llama cuando estás solo y borracho Y tú vas dos, no dejes gente, te toca sacarlo siempre Tres, no seas su confidente, sabes que despiertas en su cama al día siguiente Y si lo tienes dentro, no está fuera de tu mente Tengo tres normas nuevas Tengo tres normas nuevas Me las repito una y otra vez Tengo tres normas nuevas Me las repito una y otra vez No dejes que entre 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 No dejes que entre